Muy buenas noches y bienvenidos a su programa favorito Entrevistando presidentes absurdos de la historia de México El día de hoy tenemos como invitado al gran presidente Melchor Mosquiz Quinto presidente de nuestra república Y algunos dirían que el menos corrupto y el que nunca reba Adelante con la transmisión Muy buenas noches y mucho gusto saludarlos de nuevo Su entrevistador favorito Jesús Santiago O como muchos lo conocen el compañero del palacate Esta vez sin palacate pero con mucha actitud En esta noche entrevistaremos al gran presidente Melchor Mosquiz Gran amigo de Santana Y uno de los presidentes más sinceros de toda la historia Y si no es que el único que nunca ha robado a nuestro país Por favor reciban con un gran aplauso a Melchor Mosquiz Oh muchísimas gracias Para mí esto es un honor estar en este bellísimo programa Y realmente gracias por la invitación Aprecio mucho que me consideren como uno de los presidentes más incompetentes de nuestra nación Que va a ser verdad Pero recuerden Siempre hay que ser justos y nunca hay que robar Lo que me ha enseñado mi padre Justicia Y honestidad ¿Estoy bien niños? Muchísimas gracias por esas palabras señor Mosquiz ¿Qué le parece si empezamos con la entrevista del día de hoy? Perfecto Para nuestra primera pregunta Muchos tienen duda sobre su nombre verdadero O más bien su nombre completo ¿Cree que no lo pueda decir? Por supuesto Me queretísimo amigo compañero del paliacase Mi nombre completo es Joseventura Melchor Sirriaca Ecai Mosquiz Y Arrieta Un poco ostentoso para nuestros nuevos tiempos Pero por eso a mis papás les gustaban nombres largos y extravagantes ¿Verdad? Guau Que nombre tan largo y ostentoso tiene usted Pero sigamos adelante ¿En dónde nació usted? Porque tengo entendido que usted tenía como dos fechas de nacimiento O había una confusión de la historia ¿Cierto? ¿No la podría aclarar? Muchísimas gracias Por supuesto Siempre ha habido mucha controversia con la fecha de nacimiento Pero solamente hay una y en un lugar En Santa Rosa en Coahuila El 5 de enero de 1790 No por nada me llamo Melchor El día de los Reyes Magos 5 de enero Ya sabe como es mi familia y sus cosas raras de los nombres ostentosos y las fechas especiales ¿Verdad? Guau Que interesante Y que forma tan curiosa de elegir un nombre por parte de su familia Y hablando de su familia Cuéntenos sobre su familia Gracias ¿Qué más? ¿Qué nos puede contar de ella? Oh por supuesto encantado de contarle de mi familia Pues veas Yo soy el menor de 6 hermanos Mi familia no era de grandes recursos Éramos un poco pobres Pero tal vez era porque éramos 7 hermanos Uno por cada día de la semana ¿No crees? Pero bueno Mi papá era general Y sobrevivía con su sueldo Él era un hombre honesto Y él nos enseñó A ser personas de provecho Y personas honestas Agradezco mucho a mi papá Por la educación que nos dio Guau Se escucha un muy buen nombre su papá Y con relación a sus estudios ¿Qué nos puede contar? ¿En dónde estudió? ¿Y qué estudió? Por favor Nos cuenta Muchas gracias Pues verás Gracias al renombre de mi familia Más que nada por puestos públicos Allí en Coahuila Precisamente mi abuelo Mi bisabuelo Y mi padre Pues teníamos un poquillo de influencia Aunque muy bajos recursos Esto nos ayudó Principalmente a poder tener una educación más en forma Yo llegué a tener mi licenciatura O bueno Así le dicen ahora Yo estudié La carrera de jurisprudencia Te preguntarás ¿En dónde? En el colegio de San Iderfons Yo salí de ahí Y estoy muy agradecido Por lo que estudié Qué interesante Señor Mosquisi Claro que no es poca cosa Realmente usted Estudió una muy buena carrera Por otro lado Cuéntenos sobre Aquí tenemos Que usted se salió de la escuela Por rebotoso Por estar en el relajo Cuéntenos Qué será Eso que tanto rumores de usted No, 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 no Por supuesto que no Lo que usted dice no son rumores Es la mentira verdad Yo me salí de la escuela Para irme a la independencia Luchar por la libertad Y la independencia De nuestro pueblo mexicano Pero ¿Por qué a usted se le considera Como conservador? Sí, pues Luchó por su libertad Y renovarse, ¿no? ¿Nos podría aclarar ese punto? Es que esa es otra historia Pero si me voy a servir Con mucho gusto Te la cuento Mi queridísimo compañero Del payacate Bueno, señor Mosquisi Pasemos a la siguiente pregunta Y espero que usted Pueda regresar A nuestras instalaciones Aclarar ese punto Tomemos una de las preguntas Del público ¿Va? ¿Usted en su paciente Como independista ¿Qué hizo? ¿A quiénes conoció Durante el movimiento De independencia? Cuéntenos acerca Sobre su participación Por supuesto Pues verás Al llegar al movimiento Y al llegar A las principales Trencheras del movimiento Me reuní con Ignacio López Rayón El cual me Dio el dolor Y realmente El puesto De teniente En la infantería Del ejército Llegando a combatir En Michoacán Y en Toluca Y ganando Unas cuantas botellas Contra unos cuantos Realistas revoltosos ¿No? Pero pues La historia varía Un poco En ese aspecto Después conocí A María Amoreros Y Favón El cual reconoció Mis logros Y mis botellas Y me condecoró Como con honor De caballería Wow, señor Mosquisi Si usted nunca Perdió alguna batalla O todas las ganas Cuéntenos Por favor Al panino Y una que otra Que perdimos Una en Michoacán En donde perdimos El fuerte De San Diego De Acapulco Y con ello Capturaron a Mariano Matamoros Y el de Los Cuellos Mi compadre murió Y tiemposito después Agarraron al Chemita Morelos Que por cierto Compañero del Paleacate Usted Te parece mucho A él Ah, es brutal Ya mencioné Que Me gusta mucho El Yasi El Voodoo Ey, pero para aclarar ese punto Él me copió El estilo del Paleacate Y no yo a él Pero ¿Qué? El Yasi El Voodoo El no me lo conoció ¿Por qué no nos cuenta Donde tuvo este acercamiento Con esta Cultura tan Mística Y hermosa Como es el Yes Ah, claro Después de mi derrota He decidido un poco de vergüenza Fui a Nuevo Orleans A buscar Pues aliados Y Un poco de apoyo Para realmente Poder seguir con mi proeza Pero pues No quisiera Entonces Acudí con Mamahogi Moví unas cuantas cositas Y tampoco quiso Pero Eso sí Me dio una promoción De 2x1 En lenguaje Y al fin De quien ahora Habla inglés Y francés Después de regresar A su Nuevo Ordeacán Guau Qué gran historia Y qué bilingüe Es usted Señor Mosquiz Y ¿Por qué ahora No nos cuenta Cómo fue su inicio En la política Cuando entró al poder O cuando se empezó A meter en todo Este rollo De politiquería Que ahora llamamos Claro, claro El inicio En el gobierno En 1824 Fogé como gobernador Del recién creado En ese entonces El Estado de México Bueno Actualmente Y hacen las licuachelas Y las turcochelas Pero Bueno Esa es otra historia Y tiempo después Volví a ejercer Ser ese poder De gobernador En 1830 Del mismo Estado Sería un gusto Ir con usted A los tianguis Y recorrer Todo eso De las Eh Eh Licuachelas Que dicen por ahí Los chavos Guau señor Cuando Bustamante Se va a agarrar Decates Con mi gran amigo Santana Me dejaron a cargo Del puesto presidencial De la república mexicana El 14 de agosto De 1832 Por supuesto Fue un gran favor Que le hice A mi amigo Bustamante Que gran hombre Es usted Señor Como es que Realmente Apoyar a un amigo Así Es muy 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 Bien visto Pero Aquí Nuestros datos Dicen que Usted cobraba impuestos Por Ventanas Y puertas De la casa ¿Cómo? O sea ¿Cómo es? Ah Claro Pero es que Era mucho más Eficaz Y también necesitábamos Reunar dinero Para todo lo que El gobierno Y bueno Más que nada Nuestros pobladores Necesitaban Pero los impuestos Ya no alcanzaban Teníamos que Ergonomizar Pero pues Con una sola ventana O Cobrado por ventanas Pues las personas A las que entraba Más luz Eran como Las EPD Entonces yo Comaba impuestos Porque Entraba la luz Claro Antes Todavía Electridad Pero pues La luz del sol Te hacía Un parote ¿Verdad? Sí Pues La gente Empezó a salir De sus casas Por una sola ventana La cual Usaban como ventana Y como puerta ¿Eso no le salió Contraproducente Señor Mosquiz? Sí Tal vez Fue algo Contraproducente Pero si los piensas Bien La mayoría De las casas Se veían mejor Con una sola ventana O una sola puerta Y sin ventanas Se veían más cool Como dicen los chavos No Ok Señor Mosquiz Hablando de cosas absurdas ¿Por qué usted Reforzó un cuarto Lleno de monedas? ¿Tenía miedo Que se lo robaran? Bueno No ¿Por qué tiene un cuarto Lleno de monedas Señor Mosquiz? Cuéntenos Cuéntenos Para el frío Pues no hay nada De absurdo Bueno Aunque no lo dices Sí, sí, sí Es un absurdo Pero en ese cuarto Yo guardaba Todas las finanzas Del pueblo Todos los impuestos Cada moneda Cada centavo Cada cheque Todo yo guardaba Yo era el único Administrador De Todo el tesoro Que se conservaba De los impuestos De cada ciudadano Guau Señor Mosquiz Realmente El rumor De que usted Nunca robó Es Muy cierto Señor Mosquiz Y Le agradezco Por eso Sí, sí, sí Como ya lo mencionaba Mi padre Me enseñó Esos valores Y bueno También eso mismo Me dio un poco De los privilegios De poder fundar Bases Para la administración Pública De nuestro país Es algo De lo que Sí Estoy orgulloso Guau Señor Mosquiz Esto se está poniendo Realmente muy interesante Y cuéntanos ¿Qué más hizo En su mandato? ¿Cuáles son todos De los aspectos Que no sabemos? Cuéntanos ¿Qué más ha hecho En esos Momentos En los que Usted estuvo al poder? Pues verás Otra de mis Grandes hazañas En el gobierno Fue renunciar Aunque curiosamente Me despidieron Por eso Y eso es algo chistoso Porque al presentar Mi renuncia Lo rechazaron Pero eso mismo Hizo que Me cambiaron Por Manuel Gómez Pedraza Y en el plan De esa baleta Ok Señor Mosquiz Pero pues Cuéntenos Acabo de notar Que su traje Está un poco Un poco Descuidado Cuéntenos Cuéntenos Porque es que su traje Está tan Perdón Si lo ofendí Pero Tan feo Cuéntame Yo no le traía De fallos Ah Ok No se preocupe No me ofendo Pues En principio Porque no tengo dinero Para arreglarlo De hecho Hace mucho tiempo Me encontré A mi compadre Santana El cual me dijo Lo mismo Que usted me acaba De decir Y me aprendió Porque me dijo Que Este No era El estado De El traje De un general Del goleado Pero pues No hay dinero Para arreglarlo La política No paga muy bien O bueno Al menos Cuando no robas Ok Señor Mosquiz No sabía Que usted No tenía dinero Entonces Cuéntenos De Qué es lo que vive Si No roba impuestos Ni Bueno Nunca Roba impuestos Y ¿Cómo es que Sobrevive usted? Cuéntenos Señor Mosquiz Ah Pues Vivo de mi pensión De mi participación En la milicia Y como general Ay bueno De mi tarjeta De inafán Pero eso es Porque ya soy Mayor de edad ¿Verdad? Pero pues Tampoco alcanza Dos pensiones No es mucho Para alguna persona Bueno Tan sencilla Como yo ¿Verdad? Muy buena información Señor Mosquiz Y ¿Qué hizo después De De Está en el poder Está en la presidencia De México ¿Qué fue de usted Después de ser presidente? Cuéntenos Por favor Ah pues Es ver El 24 de diciembre De allá De mil 832 Eh Me enteré De mi reemplazo Entonces Tranquilamente Salí por la puerta La puerta principal Del falacio nacional Y como tuve Un pequeño Un pequeño Dresliz Con pedraza Eh Me degradó De rango Y pues Obvio Que mi pensión Disminuyó Pero no se preocupe Luego Mi gran amigo Santana De proclamar Las siete leyes Conservadoras Y al Enunciarme a mí Como uno de los Principales Eh Promovedores Del movimiento Centrevista Y conservador Me regresaron Mi rango Pero señor Mosquiz Usted No era liberal Por supuesto Liberalmente Conservador Claro Claro Señor Mosquiz Pasemos A La siguiente Pregunta Díganos ¿Cómo era su amistad Con Antonio López De Santana? ¿Realmente era Antón amigos? Cuéntenos Por favor Cuéntenos Más sobre esto Ay mi gran amigo Antonio López De Santana Pues verás Somos tan amigos Que cada una De las siete leyes Conservadoras Es por cada uno De mis siete hijos Si, si Guau Usted tuvo siete hijos No lo sabía Pero Cuéntenos De sus pequeñas ¿Qué nos puede decir De su familia? O Más bien De la familia Que usted creó Oh Claro ¿Qué le puedo decir? Así se acostumbraba Antes De tener De a muchos hijos Los tuve Con mi queridísima Esposa Ana Joaquina Besares Caballero Tuve A mis siete Pequeños Retoños A 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 De Cabeza A Conchita Al Pequeño Manichos A Julio Y a Aleandro Wow Señor Realmente He sido un toleto Platicar con usted Y muchísimas gracias Por habernos platicado La historia de México Y su historia Bueno Pues cuatro meses Y diez días Pero ¿Quién los cuenta? ¿Verdad? Muchas gracias Por habernos compartido Un pedazo de la historia de México Con nosotros Y recuerden Ustedes que nos están viendo Gente Que nos está viendo Desde la comunidad De su sillón Cama O De su silla Donde sea Muchas gracias Por transmitirnos Y nos vemos A la próxima Se despide Su entrevistador favorito Jesús Santiago El compañero Del Palio Adiós